a dólar, 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 se hace trash, quiero decir, ok miren eso, papayita amarillita se acuerdan de esta clase de fruta, yo casi no me acuerdo cuál clase de fruta es, miren los mamoncillos qué bonita, parecen unas marandiditas, mandarinitas, parecen mandarinitas, miren las pitajayas, pitajaya, pitajaya y arriba, 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 toda aquella persona que tiene COVID gracias mi señor amado, bendito, gloria a mi señor, he andado en las calles tres años, cinco años, cuatro años tres, casi cuatro años, dice, sin tapabocas, sin ir al doctor, sin ir a inyectarme ni una vacuna la sangre de Cristo, tiene poder, y esta tarea va para todos los pastores, papá le pedí a un pastor, una frondita para ayudar a arreglar la llanta saludito, se me mira, y me dice, le voy a pedir a Dios, me dice, que le regale un trabajo para que pueda comprar su llanta eso quiere decir de que que hay que buscar trabajo con fe, no hay fe sin obra, dice pero tapándose la boca en toda la temporada de COVID yo me la traí por cubrir las leyes de ellos aún, pero anduve todo el tiempo, amigas y amigos, todo el tiempo en la calle con este gran frío, destapada de la nariz, nunca me puse una inyección para ese tal COVID nosotros que nosotros, los latinos, los centroamericanos, lo conocemos como una alergia o gripe para mí ha sido alergia y cada vez que vienen los cambios de clima, es que uno siente esa alergia achija, 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 y secreciones algún tipo de gloria a ella, no hay llegad phones, que vamos a elegir estas son unas frutitas que parecen kiwi ojalá que no me vaya a dejar mentir mis ojos tenemos los ricos y deliciosos kiwi son tan deliciosos para un refresco comerlo así en fruta aquí tenemos nuestra rica y deliciosa manzana manzana fresca llega a los mercados un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Por favor, miren. Están débiles los palos. A ver que le echan, para que echan tanto. Espero que miren este video. Y que le pongan su like, ¿ok? ¿Qué les parece? A mí me encantó. A mí me encantó y... ¿Cómo se llama? Sobre todo los árboles de fruta. Ideales para poder ir a las granjas. Y comprar nuestras frutas. ¿Veis? Ese es el detalle. ¿Veis? Riquísima. 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 Ahí están en la pizca de manzana. Riquísima. 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 barata la libra de uvas miren un ramito una libra